Procruz Propiedades es una empresa que presta servicios en el área inmobiliaria ofreciendo seriedad, responsabilidad, dinamismo en la venta, arriendo o tasación de sus inmuebles es una empresa asociada a Coproch para garantizar que cumplimos fielmente con la legislación vigente que rige estos servicios Visítenos en Carmen 124 Gracias por ver el video